Un día con Herman en la playa, estamos en Salinas, Baní, gracias a mi gente del Mudo Bubu, que siempre está activo con nosotros, hoy un día con Herman Gualey. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy, Herman? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Ya estamos paseando, y vamos a seguir paseando. Y vamos a hacer un chingo aquí. Pero yo no me voy a bañar en la playa porque le tengo miedo. El mismo es que estamos en Baní, Salinas. Un día con Herman. En la playa. ¿Y es durmiendo? ¿Ustedes van ahí? ¿Qué es lo que es? No, estamos activos. Estamos activos. ¿Estamos activos? Estamos activos 2030. ¿Y con quién tú andas allá atrás? Ando con el Bubú. ¿Y el otro cómo se llama? Sí. Ajá. Ajá. Ay, Juan. ¿Cómo se llama? Él se llama. Ajá. ¿Cómo se llama? Como yo me llamo, Juan. Sí, Juan Muñoz. ¡Oh! ¡Vamos, Hermann sabe! ¿Dónde está? No multo. No cuiri. Hermann, ¿qué tú te atreves a hacer por dinero, Hermann? Lo más que tú te atreves a hacer. Yo me tengo que hacer por dinero. Ajá. Dale saqueta de paro a la gente y mucho paro. Espérate. ¿Tú te atreves, Hermann, a darle saqueta de paro a Juan Muñoz por 2.000 pesos ahora mismo? No, a Juan Muñoz, ¿no? ¿Y a Bubú? A Bubú tampoco. Oye, yo te cuido. Oye, tú le darías un par de paro a Juan Muñoz. A ti me atreves a dar un par de paro a Juan Muñoz. ¡Hola, Luis! ¿Y por qué? ¿Y por qué a mí? Un par de paro, Bubú. No, claro. Tú, oye, ¿qué me parece bien? Me atreves a dar un par de paro para que suelte lo mojoso. Y pileta de mojoso. Y pileta de mojoso y mucho mojoso. Hermano, no lo hagas. Hermano, me quité. Puro me quité. Segúrate el tuyo, Juan Muñoz, que no se caiga. Hermano, dale para acá, Juye. El mío. El mío aquí. Hermano, mira a tu gente. Es todo el mundo que te conoce, brother. Qué difícil. Me la pusieron. Todo bien. Te ando buscando un iCandy. Un iCandy, te ando buscando. Por el salida hay. Ah, sí. Ah, sí, voy a salir a buscar. Vaya que vamos. Vaya que vamos a buscar. Me escondido, manito. Ah, bueno, voy a ir con ustedes. Sí, este lindo. Es lindo o es feo ese? Parece que conviven. Mira que raro, se ríen. Tiene la cara como un mosquito, muerto. Bueno, señores, seguimos aquí con Juan Muñoz. Estamos en Vanilla. Que nos voy a ubicar. Herman, tú, tú sabes. Herman. Herman, Hermann. Herman, mira a ese es, Hermann. Herman, esa es, esa es. Herman, vale. Qué difícil. Que difícil. Herman, esa es. Amen. Yeah. Herman, Herman. Que difícil, por ver a fácil. Se hace mejor. Herman, ¿cuánto es, cuánto es? Cuantos es, cuantos es. ¡Ahhh! ¡Las para el gol! 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 Herman, ¿tú has comido majarete? ¿Tú has comido majarete? Dos, dulce. Venga, dale para acá. Te van a dar un rombo en el sector que va para allá. ¡Oye! ¿Y qué rombo? ¡Mira! ¡Ey! 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 Una pregunta, una pregunta. Espera, espera. ¿Eso 50 pesos corren algo? No corren nada, no. ¿Eso 50 pesos lo corren? Si fueran... ¡Oye, oye, profesor! Si fueran 100 mil pesos, si corrieran... Si corrieran... ¿Cuánto fue que te dio él? ¿Cuánto fue que te dio él? 50 pesos. ¡Se lo va a devolver! 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 ¡Él me va a dar más! ¡Él me va a dar más! ¡Míralo ahí! ¡Tú me vas a dar más! ¡Se lo va a devolver! ¡Se lo va a devolver! ¡Se lo va a devolver! Pasando y pasando. ¡Vete a ver lo que tú me vas a dar! ¡Sí! caro allá tiene siempre sus actos siempre la mano estaba verdad verán así la mujer y verán la mujer que lo que pasa muy Esas mujeres se ven bien, están bien, ya te van a dar el toro, ya te van a dar el toro. ¡Ay, qué playa bandida! Mira, está llamando aquí a la mano. Mira las mujeres, de estas mujeres que están aquí, dime. Mira, de esas tres. De ellas, de pura Germán, de pura. De pura, tú mismo de pura. ¿Cuál es que te gusta más? Mira para acá. ¿Cuántos años tú tienes? Mira, esa, así como tú la ves. Esa está montada. ¿Cuántos años tienes? Dos años tres, primero. ¿Cuántos años tienes? Diecisiete. ¡Ay, diecisiete! ¡Ay no! ¿Y tú? Veintiocho. ¿Veintiocho? No, tampoco. Veinte. Elígete ahora, elige. Elige, elige. ¿Y tú? ¿Cuántos años tienes? Treinta y tres. ¿Cuántos? Treinta y tres. Treinta y tres. ¿Cuántos años tienes? Diecisiete. Veintiocho. Treinta y tres. Treinta y tres. Y veinte. Elige. Veintiocho, tú tienes. ¿Despuito con la veintiocho? ¿Despuito con la veintiocho? ¿Despuito con la veintiocho? Date la vuelta para atrás, Fabete. ¡Ay! ¡Ese colócamelo tan! ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡Ese colócamelo no está de tiempo! ¡No está de tiempo! ¡Y aquí! ¡Y aquí! ¡Ese! ¡Ese sí! ¡Uy, uy, uy! ¡Ese colócamelo más lindo! ¡Ese es el que está montada! ¡Mira! Esa es la que está montada, aquella. ¿Cuál es la que está montada? Está montada aquella, el carro de ella allí. Mira, ese carro que está debajo de la mata allá. Ese es el que está allá. Ese es el que está allá. Ese es el carro de ella. Ese es el que... ¡Entonces ya! El carro que está allá en la mata, mira. Aquel broma. ¡Cuál es el que está allá! Ah el otro día ya! Vamos a pedir los dulces, vamos a pedir los dulces, para comer, para llevar. ¿Cómo están los dulces? ¿Cómo están? Ah, que quiero comer. Es dulce, lo que hay es dulce. Ah, todo eso es dulce. ¿Qué os voy a querer? Servi, venga, ¿quieren que el majarete? ¿Quieren que el majarete? Dame esto. ¿Quieren el majarete? ¿Quién más quiere el majarete? ¿Cuánto? ¿Quién más quiere el majarete? No, ya está comiendo. ¿Esto qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es? Jalea de batata. ¿Cuál quiere el majarete? ¿Cuál quiere el majarete? No. ¿Cuál quiere el majarete? ¿Cuál quiere el majarete? ¿Cuál quiere el majarete? ¿Ven? ¿Pero tiene que subir? Ven para que vamos a la playa. Yo estoy en eso de playa. ¿Eh? ¿A buscar cuarto para San Juan? ¿A buscar cuarto para San Juan? ¿Ven? ¿Se mueve la mujer? Ahí está Germán. Ahí está. Ustedes los que están en trabajo buscando. Buscando a los delincuentes que ustedes andan. Vamos para allá a ver, para que abocate con ellos, abocate con ellos, no quiero irme para allá con ustedes, no quiero irme para allá, tú, no te vayas, tú andas conmigo, ahí está Germán, ahí está, mira, mira, con ella, mira, con ella Germán, no estoy en eso, se volcaba en el camión. El Germán, acá va, a ver, ahí llegó al comandante, bien, gracias a Dios, vamos a disfrutar lo que es la playa y la Semana Santa, mira, disfruta todo eso, sí, vamos a ver el camión, que la pase bien, la policía está para servirle, protege, nosotras nosotras, ahí está, el comandante también, sí señor, que la pase bien, gracias igualmente, nosotras vamos a ver el camión, nosotras vamos a ver el camión, no quiero irme en el camión, no, 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 si, no, 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 No soy el genzo. No soy el camión. No soy el genzo. No soy el genzo. No. No. No, no. Mira ese chiquito, hermano. Mira para atrás. Mira ese chiquito, mira. Este congelo. Que va a dar. Vamos, amigo. Vámonos. El man. ¿Le vas, Hermano? Sí, ya nos vamos. Yo voy para la sobra, tengo la foto en la sombra, ven que el son no sale. ¿Qué? Activo. Para la sobra, ven. Que el son no lo da. Es que el son no deja. ¿Cómo lleva a Hermano el camión para la playa? ¿Usted quiere decir? ¿Eh? ¿A Hermano cuál es? ¿Cómo es? Hermano. Ahora sí, Hermano. Ahora te busca. Ahora te busca. Hermano. Hermano, mira ahora. Te busca la mea ahora, mira. ¿Dónde te parqueaste más ahora? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Nos vamos ahí. ¿Cómo ven? ¿Aquí? Sí. Vámonos ahí. Vámonos, Hermano, que te lo lo deja allá. No me voy ahí. No, tampoco. Ahí, pero. Mira. Dos mil pesos. Ahí, mire. Es que yo me voy. Dos mil. Dos mil pesos no corren. Dame cincuenta. Vamos una vez. Cincuenta. Cincuenta. ¿Cuánto? Cincuenta mil pesos. Dame, no vamos. ¿Cómo va a ser? Claro. ¿Para subir de ahí? Eso no corre. Dos mil pesos. Dame cincuenta mil o cien mil. Y te monta ahí. Pómalo ahí. Pómalo ahí. Vivo en la mano. Y nos vamos. Dale, ven. Lo voy a depositar yo. Vámonos. No, que me lo pongan él. Es que yo quiero. Me pendejo, ¿no? Me pendejo. Me pendejo. Me pendejo. Vámonos ahí, Germán. Ahí, sí. Vámonos ahí, Germán. Vámonos ahí. Ahí, sí. Con frío. Y por qué te quieres ahí, Germán. ¿Por qué te quieres ahí? Por qué. ¿Por qué me quiero de ahí? ¿Por qué? Sí, por qué. Porque sé que él es viajero. ¿El viajero es viajero? ¿Tú crees que él es viajero? Tiene flow de viajar? ¿Cuál está en la calle de La York? Se le nota que viaja. Se le nota que viaja, eh. ¿Celerosa? Se le nota. ¿A Muñoz, Muñoz? ¿A Muñoz? Sí. ¿A Muñoz, Celerosa que viaja? A Chile, eh. No, está bien. ¿A Chile? ¿A dónde querías, a Muñoz? A Chile, eh. Ok, ven, yo traigo ahí, ven. A pisar. Va, bro, va, bro, va, bro. ¿Qué es lo que tú comes? Tú comes Robauer, pónme claro. Yo como esto. Sí, ahí hay una batería, el ojo con incisiones. Gracias. Ah, bueno, a ti también, a ti también. Ya. Herman, ¿a dónde estamos? Estamos en la playa Baní. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la playa? Sí. Se llama... la playa... Estamos en Salinas. Estamos en la playa Salinas de Baní. Sí. Herman, ¿hay mujeres bonitas por aquí? Ella sí, ella sí es linda, en verdad. ¿Cuál, Herman? ¿Cuál? Ella. Despúrala, Herman, despúrala. Volteate para verte. ¿Cómo, Herman? Ey. Una planta, se ve bien. Esa es mi planta. Esa es mi planta. ¿Esa es mi planta? Sí, es mi planta. Sí, es mi planta. ¿Qué tú te gustaría hacer de esto? A ella. Dale el toma. Dale el toma, güey. Dale el toma, güey. Ay, ay. ¿Y después? Pa' que falla sinvergüenza. Ja, 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 ja. Tómate la venida, claro. Sí, tómate. Mira, pero, denme una bola. Herman, vete una bola, ahí ve. Vamos, me van a sacar la ropa. Llévese a Herman, llévese a Herman. Vámonos. Póntate ahí, Herman. Ahí, ahí, ahí. Hay que empujarlo, hay que empujarlo. Ahí, 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 ahí. Ay, ay, ay. Hermano, hermano. Pa' que falla sinvergüenza. Ja, 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 ja. Ahí es mi madre. Ja, ja, ja. Esa parte no la ponga. Tú sabes. No. No, porque ustedes subieron una peor. Ja, 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 ja. Saludos. Tú sabes, tú sabes la pequeña historia de esto de aquí. No, me gustaría conocer un poquito. Tú sabes que Vin Diesel hizo la película. ¿Cuál película fue con para de? Mirkina. Creo que fue Rápido y Furioso 7, ¿no fue? Sí, Vin Diesel, sí. ¿Eh? Está muy buena la historia. Saludos. ¿Cómo está usted, maestro? Bien, caballero. Bien. ¿Cómo está, señor? Ervan Gualey. Ervan Gualey. El de las redes. Ah, ok. Que es difícil, me la pusiste. Juan, entonces tú me dices que aquí se filmó una de las películas. Una de las películas de Rápido y Furioso. Vamos a hacerle la pregunta, caballero. ¿Su nombre es? Rey. Rey. ¿Me podría usted dar detalles de cómo se dio eso aquí? Digo, se fue participante. Sí. ¿Conoce de la historia? Sí, yo no fui participante. No, porque eran trabajadores que trabajaron aquí, de los trabajadores aquí, pero yo no trabajé. No, pero esa casita fue para eso, para las películas. Él las remodeló todas para las películas. Sí. No, esa casita la hicieron nueva. La hicieron nueva. O sea, no nueva, sino que la hicieron. Ellos iban allá poblados, cambiaban madera. Yo tenía un rancho de madera vieja. Me daban madera nueva para hacerla así. Para hacerla así. Ok. Para que se vea como en un tiempo antiguo. Sí. Qué bien. Gracias, hermano. Gracias. Denle para acá. En esta casa que están aquí, como dijo el caballero allí, Germán, Vin Diesel, el de la película de Rápido y Furioso, con padres de frente. El de la película de Rápido y Furioso. ¿Sabes quién es Vin Diesel? Vin Diesel. Sí, Vin Diesel. No sé qué es Vin Diesel. No sé quién es Vin Diesel. No. El de Rápido y Furioso. Toretto. Al que canta. El de la carrera. Al de la carrera. Sí, mira. Toda esa casita la hizo, la remodeló. Él fue una película que hicieron aquí en Vanille. Nosotros estamos en la salina, en la salina de Vanille. En la salina de Vanille. Todo eso es sal, mira. Todo eso es sal. Eso es sal. Es una mina de sal. Pero eso se pone más grande. Eso se lleva hasta arriba. Le sale. Y dónde va la caja. Eso es como una gravilla blanca eso. Como una gravilla blanca. Mira allá. Mira allá. Todas esas colomitas que están allá. Eso es sal. Pero eso se pone más lleno todavía. Se pone full. Eso se pone hasta arriba. Mira. Me la muestra. Llego de sal. Llego de sal. Un día con Herman en la playa. Estamos aquí en Vanille. La salina. Andamos con el Mudo Bubu. Supernana. Ale Paquete. Y tenemos aquí. Es el nombre de ella. Ale Paquete. La figura principal. El pan cuál es ahí. Ya. Ya te lo vio. Fácil. Elma. Para ti está fácil. Para ti está fácil. Pero para mí está difícil. Bien fácil. Que está para mí. Para mí está fácil. Para mí está fácil. Pero para ti está difícil. ¿Qué eras Elma? Está difícil difícil. ¿Tú te atreves a jugar un partido ahí? Jugar. Jugar. Fútbol ahí. Obo, yo juega. Sí. Yo nunca jugaba fútbol. Fútbol, duca. Fútbol. No sé jugar fútbol. No mentira. Oye ahora ese es el problema. Ven, Elma. Venga. Todo el que quieras tomársela venga. Es difícil, si me la abusiste Compa, de frente Me quedé deprisao, Herma Ay, bobo Rodían a Germa, las mujeres Le presento a su doble ¿En serio? Se lo presento Ese es otro ahí, un hijo perdido Míralo, míralo bien sin gorra Ah, pero ese es el hijo que decían Ve acá, Germa, Germa Pero es verdad lo que decían Es que tú tienes un hijo con una mujer por ahí Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo, míralo Que parece a él, ¿sí? Ese es el mismo él Es hijo tuyo, es hijo tuyo Dice que hijo tuyo, sí, eso Dale a ver en el tamaño mío, en el tamaño tuyo Ay, 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 ay Ay, 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 ay No es hijo mío, ¿no? No es hijo más grande que él Yo soy más grande que él Yo soy hijo mío No es hijo tuyo, no es hijo tuyo No es hijo mío, ¿no? ¿Por qué le dejo crecer los cabellos? Mira, yo te tengo un minodito por ahí ¿Qué es lo que? Oh ¿Qué me tiene? Un minodito por ahí Vamos a buscarlo Para el hijo tuyo Pero tú dices que tiene el hijo mío Fue el que se ve fuera al guarda Que tiene el hijo mío Yo eres mi hijo Yo eres mi hijo Claro Es su hijo Tú eres mi hijo ¿Lo vas a declarar? Ve acá, ve acá, ve acá ¿Cómo cuánto hay para ir para papá? ¿Cuánto puede ser? ¿Cómo cuánto hay? Yo le tengo una moña fea ¿Cómo cuánto más o menos? ¿Como 15 mil? Sí Hay como 15 mil por ahí Son buenos, 15 mil Pero tú acabas de decir que él no es hijo tuyo Claro ¿Qué pasó ahí? Es que a mí se me va a la guagua Porque él me toca el choo Tú eres hijo mío ¡Qué difícil! ¿Qué difícil me la pusiste? Bueno, eso está fácil Eso está fácil, Herma No, no está fácil Yo no sé jugar a beso Qué difícil me la pusiste Compe la fácil, que sea mejor Tú no me quité ¡Wow, Herma, mira! ¡Ay! 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 Se ve bien Tú no veas que te despure Exacto, o sea Dejame despurarte Dejame, 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 dejame Dejame, dejame, dejame Dejame, dejame, dejame ¿Con qué tú le das, Herma? Tú le doy con el toma Yo le doy con el toma Con el toma ¡Vale, payao, bandida! ¡Vale, payao, bandida! Pero esa no tiene cuarto El menor, el menor ¿No tiene cuarto? Esa no tiene cuarto Si no tiene cuarto No te quiero ¡Este payao, bandida! con ella si yo me voy con ella dice que tiene 300 mil pesos en el banco que por eso se va contigo no se va contigo no te quiere a ti ahora pero yo contigo me voy y el papel policía ay no respeto el comando es el papá de esa muchacha cuidado él me da po 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 ay se murió y mi mamá llorando más que grande imagínate tú cobrando esa foto a 200 pesos cuánto serían cuánto serían a 200 serían a 200 a 200 a 200 a 200 a 200 a 200 por todo por todo ellos no por cada uno 200 a 200 400 500 600 600 800 1000 1200 400 1400 1500 saludo ayer y a mí saludo a jeremy y que saludo a jeremy y que el es parte de jeremy y que lo quiere mucho eso es donde yo voy yo tengo anemia lo primero Fácil, pero para mí, pero para mí, pero para mí está difícil. Dale, ahí, 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 ahí. ¡Eh, hijo, papá y hijo! Dale, Germán, ahí, 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 ahí. Por otra afuera, Germán, tienen que entrar. Dale, ahí. La última y nos fuimos ahí, dale ahí. Ahí, ahí, Germán, ahí. Dale, Germán. Dale, Germán. Dale, Germán. Perdió, perdió. Perdió, Germán, hombre. Perdí yo. Buen juego. Dale, vamos al flow, Barry. ¿Quién te lo dijo? Esto es una mentira, no es verdad. Pero dijiste tú. No, 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 no. ¡Ah! Esperá, me quité. Esperá, me quité. Mira, te está llamando allí, Germán. ¿Sabes quiénes son esos, Germán? Esos son y... Bueno, Germán, te van a meter preso, Germán. No, yo no cojo miedo. ¿Qué es, Germán? Bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ay, Germán. La autoridad, la autoridad. ¿Todo bien? ¿Todo bien, sí? Ya. Ya. No, mire, le trajimos a Germán, porque usted sabe que hay una problemática por ahí. Germán quiere ir a luchar con ustedes. No, yo no peleo, yo no peleo. No, no. Yo no peleo tampoco, yo no peleo tampoco. ¿Tú no peleas, tú no peleas? Nunca he peleado, ni quiero pelear. Ok, ok. Mira, ¿cómo tú ves el trabajo que está haciendo la Armada ahora mismo aquí? ¿La Armada? Sí. ¿La Armada lo está haciendo bien aquí? Qué bien, qué bien. Dar un mensaje a la Armada ahí, positivo. Un mensaje a la Armada. Sí. Que se siga comportando así como el Johan. Ajá. Aquí, haciendo su trabajo. Y... Haciendo su trabajo, haciendo su trabajo. Y que se porten bien con todo el mundo, yo le pido a ella. Un aplauso, Germán. Eso. Qué difícil. La hicieron fácil ahora. Ja, ja, ja. Más de Dios, Germán. Más de Dios. Sí, tío. Él va a ir para la cara a todos. Bendiciones. Bendiciones. Ustedes están bien. Muchas gracias, Germán. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Dale vuelta. Dale vuelta. Dale vuelta al abanico ahí. Es un ginello, ¿qué es? Un abanico. Un abanico. Un abanico. Un abanico. Un blacer. Un abanico. Hayun cuad清aren. Sí, ya Un abanico. Un Os哦 no se los derro외o. Un abanico. De quien se les deja barco. Un abanico a todos. Un abanico muy��ados. racias. Un abanico. Justo. Yo estoy por bañabes. ¿Por qué? ¿No? ¿No te gusta el agua? A mí me gusta el agua. ¿Por qué tú no te quieres bañar? Pero me da miedo, bañabes ahí. Nada, nada, por la playa. ¿Báñate el agua? Y bueno, es que está el agua. Ah, pero está tibia el agua. Ah, pero está tibia el agua. Ya, pero está tibia. Sí. Así está tibia. Está bueno el agua. Pero me da como cosa de bañabes. Vamos a cargar el mangón. ¿Qué? Claro. Agárralo ahí, Germán. Agárralo ahí, ven. Agárralo ahí. Agárralo ahí. Agárralo ahí, ven. Vamos para adentro. Ven. 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 Es una fuerza terrible que tiene. Mira el teléfono, mira. ve. Ven. Quiero comer. Pero no mucho arroz. No mucho arroz. No tanto arroz. No mucho arroz. No tanto arroz. Pecadito. Pecadito. ¿Te gusta el pecado? Sí. Pecadito. Pecadito. que pileta de leche y mucha leche ¿Tú tienes cuartos? ¿Tú tienes cuartos? ¿Tú tienes cuartos? No tengo ni uno No lo comieras eso porque esto es caro Déjame ver si yo tengo Chay, si tú tienes Aquí yo tengo ¿Cuántos son esos? Dos y medio La piña colada te vale como 300 Más la comida Se va como 2.000 y pico Se va como 2.500 ¿Tú tienes cuartos en esto? ¿Qué hacemos? Señores, estamos aquí en Salinas Un día con Herman en la playa ¡Qué difícil! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¡Solte para acá! ¡Ay! ¡Ay Dios! ¡Eh! ¡Ay! 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 ¿Cómo fue que buena te la puso hoy? Bueno me la puso difícil Debo que me la ponga fácil que así es mejor que así es mejor ¡Puro VXT! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Herman, ¿qué es lo que es? Todo frío Quédate ahí ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dios mío! ¡Vámonos! 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 ¡No hermano! ¡Dile que no! ¡Le meten preso después! ¡Yo me meto en preso después! Jajaja Mira, mira todo lo que va a hacer Mira ahí Germán Sí, ese es Germán Gualey ¿No es Germán? Bueno Germán, te van a revisar eh Bueno Germán Bueno Germán Te van a revisar ¿Eso por qué te lo vas a colar a ti? Si Ellos no me revisan Ellos son míos Está frío tu Frío, frío Como el agua del río Te vas a hacerte una foto con el comandante Mendes Una foto ahí Nítido Germán, está frío con Mendes Ya Germán, los caigo presos yo creo, ¿no? Los caigo presos, ¿no? No, ¿y por qué? Porque ellos son míos y yo de ellos ¡Ahhh! ¡Ahhh! Vamos a comer ahora ¡Ven! ¡Ven! ¡Toma, tira! ¡Ven! ¡Yo voy a gastar un video! ¡Esperate! ¡Espérate! 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 A mí me gustan con la chapa así A mí me gustan A mí me gustan ¡Qué difícil! Me la pusiste Ponme la fácil Así es mejor ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Espérate! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Tirame una foto ahí! Germán, ¿qué es lo que? ¡Ton frío! ¡Ton frío! ¡Sí! ¡Ton frío! ¡Ton frío! ¡Venga, títame una ahí! ¡Ton frío! ¡Claro! ¡Se prendió! ¡Se prendió! ¡Se prendió! todo el medio quiero que se prepare para que te den una idea que difícil pero pusiste bien vamonos a comer hay hambre vamonos pues ya que vamos a comer ahora me veo harto pero tengo hambre que difícil me la pusiste para ti esta fácil pero para mi esta difícil ay 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 100 100 100 son buenos no no me la pusiste 100 que me gané 100 estamos en república dominicana en efectivo efectivo 1000 1000 1000 eso no no te lo va a quitar te lo va a quitar te lo va a devolver la para devolver la foto que mejor y 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 esas mujeres se ven bien se ven bien esas mujeres mira qué lindo caminan pero me gusta más la del chapón la del chapón la del chapón me gusta más le vibran la chapa como no puedo llevar que voy no puedo llevar que voy no 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 mam para ti está fácil para mí está difícil para mí está difícil Vamos a dar una vuelta, vamos a dar una vuelta, vamos a dar una vuelta contigo, vámonos, espérate mío, la barriga no me deja, la barriga subida, ay dios la barriga, agárrate oíste, agárrate. Me gusta, esa es la más fácil, es decir, si me la pusiste, ponme la más fácil que hacía mejor, que difícil me la pusiste, ponme la más fácil que hacía mejor, calibrá, calibrá, biblioteca así era mejor como íbano. el bello como te llevaba con aire aquí es que hay alguien la playa la alma la buena el agua y yo soy amante del dinero me encanta el dinero para que el mar le tira la vainilla a carmona y por la colomba por la colomba carmona por la colombia por la colombia ¿Eres tú, Calvora? ¡Qué difícil se le pusiste a Hermione Calvora! ¿Cómo vas a Calvora? Esa tiene 300.000 pesos en el banco. ¿Qué vamos a hacer? 300.000 pesos en el banco. Yo me casaría con ella. ¡Ey! ¡Esta es como muy grande! Ah, con ella mejor. Con ella. Pero, ¿quién te la está buscando la policía, Hermione? La tengo que ir a la policía. Y por eso parece que te han robado. ¡German! Me voy a poner los lentes porque son bastante... ¡Avíste, Germán! ¡Avíste, Germán! ¡German! ¡Los cuartos le voy a jugar! ¡Los cuartos le voy a jugar! La tiraste por el suelo. La tiré muy lejos ¡Clazando! ¡Ahhhh! ¡Ai! ¡Dando omo! ¡Ai, aiii, aiii! ¡Bien, jueva! ¡Ai, jueva! ¡Ai, jueva! Que dificil. Hay bobos. Que dificil. Me la pusiste. Me quedé pisao con garma. Me quedé en el aire así hay bobos. tiene que bañarte aquí de aquí tú te vamos a ver aquí tú te vamos a un sí o sí bueno yo no sé nada me falta me enseñan y aquí hay salvavidas para eso ya que me enseñe yo me baño le tengo miedo a la franja como me quité hay mucho material